Se necesitan, se necesitan. Se necesitan, se necesitan, se necesitan, se necesitan. 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 Se necesitan, se necesitan, se necesitan. Se necesitan, se necesitan. Se necesitan, se necesitan. Se necesitan, se necesitan, se necesitan. Se necesitan, se necesitan, se necesitan. Se necesitan, se necesitan, se necesitan, se necesitan. 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 el otro árbol que le quitaron la corteza y lo marcaron y el guamuche que está ahí ahí está el siguiente árbol que también está marcado entonces para que vean compañeros qué distancia es la que está marcada es mucho lo ancho son cerca de 100 metros cerca de 100 metros porque es aquel lugar que estaba donde está el señor sentado al otro todavía debe ser lo ancho y donde el ancho son unos 26 metros de ancho pues solamente del equipo son como 80 metros 80 sí señores yo quisiera que aquí pudiéramos aumentar la situación que hace rato